Con la importancia que le da a Astérix o Billy's a los personajes femeninos, por favor. Y el buen trato, ¿verdad? Sí, sí, de puta madre. Los cojones. Eh, Farvalá, Farvalá. Yo creo que la han pillado de la peli porno de al lado, que estaban grabando. Pero que es la titia casta, por favor. Se pone burrísimo con esta chica. Que le pide casarse al desiguiente. Eso no es amor. Hace ocho años que no se ve. O sea, la recuerda siendo una niña. Claro, claro. Cuidado, cuidado. Lo dice. Mira, 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 escucha, escucha. Sí, ha crecido un poquito, eh. Y también ha ganado unos tantos kilos. Y bien repartidos. ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! Vamos a ver qué es el personaje femenino más importante de la película. Sí, gracias. Muy poca broma con Edad de Piedri. Cuidado que tiene una tronca muy potente. Es su pareja. Es su pareja. Claro, es que igual el resto de hombres que salían en la película, pues también estaban macizorros, ¿no? Bueno. Claramente estamos viendo tíos que están buenísimos. Porque los tíos son todos asquerosos y horribles. Yo creo que está compensada la cosa, ¿no? Sí. Historia de niños. Sí, sí, sí. Niños creciendo. Figuras maternales. En todos los sentidos. En todos los sentidos creciendo. Sí, puede ser.